En Warhammer 40.000 existe un orco llamado Tuska, el cual un día navegando por la galaxia buscando una buena pelea encontró una tormenta disforme, causando que miles de demonios se abalanzaran contra él. Normalmente esto es malo, pero Tuska sintió que vino buscando cobre y encontró oro. Los demonios le dieron una pelea increíble, y el orco les dio tal paliza que logró espantarlos. Estos no son mortales que atormentar son un montón de locos tieres verde, así que Tuska los tomó por el cuello y obligó a regresar. Tan aterrados estaban los demonios que Tuska irrumpió en el Ojo del Terror, el lugar donde se aglomeran y comenzó una campaña de exterminio. Al final fue sobrepasado por estos y murió, pero el dios de la sangre estuvo tan complacido con él que decidió revivirlo para seguir la batalla, dándoles un planeta donde Tuska y sus hombres luchan, mueren y resucitan una y otra vez. Para todos sería el peor infierno, para los orcos es la santa tierra prometida que busca desesperadamente.